Encuentrido y fuerte, a la guerra morirse lanzó Cuando el bélico reto de muerte, sus cadenas de escado volvió Ningún pueblo se libre merece, si es escravo no vente y se ríe Si en su pecho la llama no crece, el tiempo de egoísmo vivir Mas es bella la indomita y rama, siempre activa la frente al salar Que si fuera mil veces escala Que si fuera mil veces escala ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!